El alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, señaló que siguen las pláticas y los diálogos con los representantes de las uniones de locatarios del mercado José María Pino Suárez de Villahermosa para que acepten la reubicación a Casablanca, que así se pueda comenzar a trabajar en la construcción del nuevo mercado. Indicó que él como alcalde no tiene ninguna injerencia para poder remover al dirigente de los locatarios. Pues vamos avanzando, yo he sido muy claro en decir que tengo todo el interés y toda la voluntad de ayudar a los locatarios, son mis amigos, hay aprecio, con muchos de ellos estuve en contacto un año y medio, que fue lo que duró mi campaña y sigue habiendo relación. Por lo tanto, la idea es ayudarlos a que puedan resolver el problema interno que tienen, que repito, y eso sí quiero que quede muy claro, no es un problema de municipal. Yo no puedo remover a una gente que no trabaja conmigo, una gente que no trabaja en el municipio, una gente que no forma parte de la estructura municipal. Es como si yo voy el día de mañana y cambio al presidente de la asociación de hoteles y moteles porque no me cae bien. No, no puedo tener injerencia en las asociaciones civiles. La ley me lo prohíbe. Entonces, lo que puedo hacer y lo que estoy haciendo es ayudarlos a que puedan ellos tener una consulta. El enemigo siempre es el tiempo, ese es nuestro mayor enemigo y el reto es resolver este problema. Bueno, de parte mía hay toda la voluntad, de eso yo quiero que quede muy claro. No apoyaría yo un proyecto que de entrada perjudique a los locatarios, al contrario, voy a ayudar a un proyecto que sé que los va a beneficiar, que sé que va a ayudar a Villahermosa a tener un mercado digno a la altura de los mejores mercados del país. Y, bueno, pues los recursos ahí están, son 150 millones de pesos, más la parte adicional que va a poner el gobierno del estado, más la parte adicional que va a poner el municipio para rentar el terreno. En fin, entre todos estamos cooperando y todos hemos mostrado voluntad para que se dé. ¡Gracias!